Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines. Amador Rivas, Capitán Salamis in the house. Y, pibitar del mundo, merengue, merengue. Y... ¡PARTACO! ¡Todo el mundo bailando el bata que está! Dime qué te gusta, dilo, nena. Te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena. Tengo pa' ti, matángate, la buena. Dime qué te gusta, dímelo, a mí. Te voy a dar salami aquí, 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 aquí. Tómate en la arena, llegamos a croquet, que luego te doy una vuelta en mi corvette. Descapotao, descapotao, descapotao. Dime qué te gusta, dilo, nena. Te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena. Tengo pa' ti mandanga de la buena. En mi yate o en mi limusina. Te voy a poner fina, filipina. Vente conmigo un rato al camarote, que estoy tomando el sol todo palote. ¡Armai! ¡Esto es el mandanga estoy! Tómalo. Dáselo. Siéntelo. Gózalo. Pásalo. ¿De qué me hablan? De la mandanga. ¿Por qué tú quieres mandanga? ¡Esta quiere mandanga! ¡Todos quieren mandanga! ¿Qué pasa con la mandanga? ¡Que todo el mundo quiere mandanga! ¡Todo el mundo quiere mandanga! ¡Todo el mundo quiere mandanga esto! Dime que te gusta, dilo nena. Te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena. Tengo pa' ti mandanga de la buena. Vente conmigo un rato al chiringuito. Una gambita siesta y un pinchito. En Japón y en Ibiza o en Miami. Tengo siempre en oferta el salami. ¿Verdad que habéis jugado la mandanga? ¿Os ha gustado la mandanga verdad? Pues si queréis contratarnos tenéis que mandar un mail a fermintrujillo arroba espetomail.com ¡Todo el mundo bailando el mandanga está! Dime que te gusta, dilo nena. Te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena.